Para comenzar la noche, vamos a recibir a uno de los ganadores del Prevaradero. Ganó nada más ni nada menos que en el rubro Canción Inédita. Es de la provincia de Entre Ríos, participó en la sede Paraná, su lugar de procedencia, Recreo Santa Fe. Abrimos la fiesta, señoras, señores. El aplauso de todos ustedes en Varadero 2020, Rodrigo González. En un lado de tus arrozales, los montes fragantes que hay en tu montiel, con el agua dulce de las lechiguanas, a sangre y garganta, mano. Entre Ríos, pago mío, del montiel la lechiguana, de cuchillas que son lomas, divisoras de las aguas. De cantares mañaneros, de sorzales y calabrias, ni de barro del orinero, de las ramas de albontana. Del chupín de armado en postas, con limón, de morrón y papa, de galleta, mate, margo, de las aguas hechas a la estaca. Hice un nudo en el pañuelo, por si acaso no me acuerdo, que el olvido es un cuatrero que se roba los recuerdos. Un relincho verde retumba en tu clima, tus gestas heroicas, tu gredosa piel, y este orgullo puro de ser entrerriano se vuelve chamarra. Entre Ríos, mi provincia, bota en potro en jineteadas, cuarentorotera en seis cuatro, con seis tientos en la yapa. De la carga fundadora, por la historia de la patria, del amor por la delfina, que Ramírez nos negara. Del cantar Felicianero, corazón de la chamarra, y al decir Rubel Martínez, del sombrero toco el ala. Chamarrita, chamarrita, cuerpo adoro del olvido, no hay potrero que me robeje el amor, por mi entrío. Fuerte ese aplauso para Rodrigo González, ganador del Prevaradero en el rubro Canción Inédita, interpretó Postales por Chamarrita, representante en la provincia de Entre Ríos. Renovemos, renovemos el aplauso como se lo merece también como artista que esta noche estuvo comenzando la fiesta en Paradero 2020.